A ver, ponemos todos atención, vamos a comparar el peso de dos piedras. Naomi tiene dos piedras, ¿qué piedras son Naomi? Una piedra, una piedra negra y una piedra blanca. A ver, colocamos la piedra negra, uh, pesa mucho, la piedra blanca no pesa tanto. Naomi empieza a completar el peso de la piedra blanca. Le agrega, le agrega, ya casi. ¿Sí? ¿Qué opinan? Yo creo que ya se pasó, si la observas bien, ya se pasó. ¿Sí? Bien, entonces tiene que hacer cambio de, cambio de piezas, de piedras, ¿verdad? Hasta que logre el equilibrio correcto, ahí ya se pasó también, ¿verdad? Sí, sí, está. Ustedes me dicen cuando ya haya logrado el equilibrio. ¿Tienen que estar las dos? Ya. 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 A ver, déjame ver, la cámara, la cámara no engaña. A ver, permíteme, hija. No, maestro. Vamos a girarla un poquito. No. Y la cámara nos tiene que decir. No, no es verdad. A ver, Naomi, ven a ver. No. ¿Cuál está más abajo? Entonces quiere decir que nos está costando trabajo lograr el equilibrio. O nada más quítale. No se trata de que le pongas, sino que nada más que logres equilibrarla, aunque sea quitándole. Una muy chiquitita. No, ya le pusiste una demasiado grande. Esta. Eso. Muy bien. ¿Qué es lo que es esta cosa? ¿Qué es esto? Sí. Otra chiquitita. Ya no hay más chiquititas. Ayúdenle con una pequeñita. No, esta está muy grande. Eso. Una pequeñita, como de la mitad de un brijol. Este es una. A ver, dale. Maestro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Observen, por favor, jóvenes. No está en su bote. Este está más abajo. Está más abajo todavía. Sí. Entonces le falta un terroncito pequeñísimo. A ver, ponle esa que te está dando, cielo. Mira, esa que te está dando Carlos también, porque está muy porosa y no tiene tanto peso. ¿Todavía le falta? Sí. Sí. Sí le falta. Todavía le falta. Casi está ya. Mira, ¿sabes dónde lo podemos ver? Así. No, ya se pasó. ¿Ya se pasó? Ya se pasó. Quítale una de las pequeñitas. Ya está. Ya está. Ahí están. Ya. Un 10. Bien, un aplauso. Bravo, dueña. Bravo, dueña. Ve para el grupo. Ajá. Choco. Sí. 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 Sí.